Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 2 del Giro de Italia 2019, una etapa llana perfecta para los sprinters y como estáis viendo aquí, este resumen está patrocinado por raceforum.cc, el foro de ciclismo. La etapa de hoy, como hemos dicho, era perfecta para los sprinters, ya que solo tenía dos resaltos montañosos, dos puertos, uno de tercera y otro de cuarta, pero lo más probable es que fuera para el sprint. Ha sido una salida muy intensa desde el principio, con los grandes favoritos, como siempre, en las primeras posiciones. Y desde el principio de la etapa se ha formado la fuga en un día lluvioso, aunque después ha ido despejando y había hombres importantes en la fuga, como la maglia Azurra o el mayor azul del líder de la clasificación de la montaña, como era Giulio Chicone, también estaban Vidad, Opsian, Fraporti, Bennett, Klar, Maestri o Sima. Y en esta fuga, el que ha conseguido los puntos de los dos puertos ha sido Giulio Chicone, que afianza esa maglia Azurra y ha sido lo más destacable de esta fuga, que finalmente se han ido cuatro ciclistas hacia adelante, como eran Vidad, Oswan, Chicone y Fraporti, aunque han estado controlados por el pelotón en todo momento. A siete kilómetros de meta les dieron casa, sobre todo el Bora, que se puso a trabajar muy bien para Ackerman, hubo caídas en la parte final. El Lotto Soudal lanzó el sprint para Caleb Ewan, pero hoy estaba Ackerman en campeón alemán del Bora intratable y ha hecho un sprint con una fuerza espectacular saliendo por fuera. Y ha sorprendido a todos llevándose esta victoria de etapa, siendo uno de los que, por supuesto, estaba en las quinielas, pero no para nada el gran favorito que estaban entre los favoritos, Ewan, Gaviria o Viviani. Gran estado de forma del Bora en general como equipo y gran estado de forma del alemán, de Pascal Ackerman, que se pone con la maglia Ciclamino. Bueno, Fernando Gaviria hoy no ha tenido las piernas necesarias, como él mismo ha dicho, aunque estaba bien colocado y los favoritos también han estado todos muy tranquilos. Sigue Primoz Roglic con la maglia Rosa de líder, también con la Ciclamino de los puntos Ackerman. Como hemos dicho, Chicone aumenta su diferencia en el liderato de la clasificación de la montaña y Miguel Ángel López continúa con el mayor blanco de mejor joven. Así ha quedado la etapa con Ackerman primero, segundo Viviani, tercero Ewan, cuarto Gaviria, quinto Denmar, sexto Simolai, séptimo Kuznetsov, octavo Buiz, noveno Sbaragli y décimo Selig. Y en la clasificación general, apenas sin cambio, Primoz Roglic líder, segundo Simon Jey, tercero Nibali, cuarto López, quinto Dumoulin, sexto Matka, séptimo Georg Hegan, octavo Molleman, noveno Caruso y décimo Peyo Bilbao. Y la etapa de mañana también perfecta para el sprint, podéis ponerme abajo vuestros favoritos y quién creéis que va a ganar la etapa de mañana. Y no olvidéis visitar raceforum.cs que como sabéis están protocinando estos resúmenes y así le damos un poco de agradecimiento por lo que están haciendo también por el canal para que podamos seguir creciendo y ser cada vez más. Y además voy a estar por allí haciendo comentarios. Suscríbete y dale al like para no perderte el vídeo de mañana, compártelo con todo el mundo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!